hola y saludos a todos la finalidad de estos vídeos rápidos es darte a conocer o refrescar tu memoria sobre trabajos que realizaron las actrices más bellas de la industria de casualidad recuerdas a la divina eva lobia trabajando junto al famoso actor manuel ferrara si eva es de tus actrices favoritas no la conocías o quieres conocer este maravilloso trabajo dejarás volar tu imaginación y buscarás a este ángel por la web ya saben a qué me refiero a continuación te mencionamos un poco sobre quiénes son estos actores eva lobia eva es una ex modelo y actriz estadounidense nació un 29 de mayo de 1989 en california del sur eeuu su debut se dio en el año 2013 y finalizó su carrera en 2019 dejando 271 escenas para recordarla manuel ferrara manuel es un modelo y actor francés el cual es uno de los más famosos de los últimos años nació un primero de noviembre de 1975 en francia comenzó su carrera en el ya lejano año del 2001 a día de hoy ha grabado 3.174 escenas ambos actores compartieron set de grabación en el año 2018 eva contaba con 29 años y manuel con 42 si a ustedes les encanta el delicioso de altísimo voltaje este trabajo les fascinará si es que no recordabas que ambos actores trabajaron juntos como mencionamos antes eres libre de ir y buscar por la web te invito a pasar y ver todos los vídeos con los que contamos tenemos gran variedad en los cuales hablamos de diferentes actrices seguro más de uno te resultará interesante no olvides suscribirte regalarnos un me gusto y activar las notificaciones sin más por ahora te mando un saludo nos vemos